Esto es una situación que se dio, bueno, se está dando en toda la provincia. En Tanduí particularmente se empezó a dar a partir del viernes pasado, en el cual recibimos los transportistas, bueno, los vimos en el consejo escolar y gestionamos una reunión acá en el municipio con el secretario de Economía, Daniel Vinando, y con el secretario de Gobierno, Oscar Teruch, en el cual el municipio les hizo una propuesta a los transportistas que implica un desembolso de poco más de 200.000 pesos para el municipio, lo cual, bueno, para que activen el transporte escolar durante el mes de mayo. ¿Sería por esta vez? Claro, a nosotros la provincia nos permite una contratación, por vía de excepción, por el mes de mayo solamente, y bueno, lo que les resultó insuficiente para ellos los valores que paga la provincia. El municipio hace una propuesta de un incremento que es casi el 20%, no es el 40% que pretendían ellos, pero es un monto a considerar. Lo que nos contestan los transportistas es que durante el mes de mayo ellos lo tienen que consultar a la Cámara, donde están nucleados, porque es una protesta ya a nivel provincial, y bueno, dicen que nos van a contestar en estos días. Bueno, mañana tendríamos una respuesta. Ahora, ¿sería solo por el mes de mayo? Solamente por el mes de mayo esto. ¿Y después si no arreglan con la provincia? Bueno, porque la provincia lo que hace es para junio al Consejo Escolar permitir la licitación de los recorridos. Entonces, bueno, como no se habían actualizado todavía, nos permite una contratación por el mes de mayo. Y para junio, bueno, será la discusión general acerca de la licitación del transporte escolar rural. ¿Le parece que está muy lejos de arreglar con la provincia? La verdad es que no lo sé. Ellos se nuclean en la Cámara de Transportistas. Y bueno, depende de lo que hagan a nivel provincial, no van a contestar a nivel Tandil. ¿Y esta propuesta de Tandil por el mes de mayo le parece buena? A mí me parece suficiente. Pero no soy yo quien hace la prestación, sino que lo hacen ellos. ¿Y quedaron en contestar cuándo? Para mañana, para mañana vamos a tener una respuesta. Respecto a esto también que salió, bueno, queremos tener su opinión, del pago de sobreprecios en 10 ciudades del interior, entre ellas Tandil, en el transporte. Bien, no estoy al tanto de eso, pero si lo van a investigar me parece bien que investiguen todo lo que se ha pagado. No han transmitido que tanto en el servicio alimentario como en el transporte iban a revisar todas las cuentas, las deudas que había. Me parece bien que revisen todo. Gracias.